ayer puse en twitter que iba a hacer estos testeos para un de profile previo y muchas gracias a trenet que me ayudaron y a este greenland green y que me dieron algunos buenos unos buenos consejos ahí para este para mejorar el las cosas que podía que estaban en la receta no originalmente la traía así ya quité algunas cosas e incluí que me falta por ejemplo winda como me dijeron acá y acá quité el rey del pantano y algunas cositas entonces pues vamos al de profile en el edo pro verdad bienvenidos a este vídeo que vamos a estar usando el edo pro porque el de que pues todavía no sale en master pero vamos a hacer este pequeño pequeño de profile previo con testeo obviamente voy a cometer muchas mis plays porque pues no a la curva de aprendizaje pues puede llegar a ser un poquito alto sobre todo porque pues es medio confuso el edo pro en comparación del máster y pues aún estoy aprendiendo a usarlo no pero más que nada este como les decía en antes pues esto es la de glist que me ayudaron a hacer no sea en sí va a refinar la más bien con ayuda del bueno de trenet y este green en twitter así que pues bueno empezamos por aquí nos lo acomoda así que pues empezamos así como viene no primero que nada bestia shadow no esto es porque como miliamos mucho pues la bestia shadow nos puede dar a robar una y como también podemos hacer fusión con los mozos que está en nuestro cementerio pues llevamos a winda esa muchas veces winda nos puede llegar a hay que saber cuándo ponerla no tal vez ponerla al final de las fusiones que vamos a hacer y tener en cuenta que como podemos jugar en turno cero o sea si el oponente empieza y nosotros tenemos como comenzar a miliar con por ejemplo las y su y nuestras este nuestros heraldos pues podemos dejarle un par de monstruos que le impidan jugar como por ejemplo la perda planta a costa pelia y la winda por ejemplo lo ideal sería dejar a kit calos la costa pelia y winda en turno del oponente para realizar la negación y este y pues la pinche este shadow will no para que no pueda ser más convocaciones especiales entonces pues bueno es decir diría yo que podría depender mucho de la suerte y si como todos los decks que me lean o sea puede llegar a ser que porque los testigos me pasó que vas y me lees 10 y entre las 10 no te que no se cayó una verga que te sirva este en mi leo no puede pasar pero pues por eso precisamente lo jugamos a 40 y no 60 para pues poder este tener mayor de de posibilidades no está en más te dio el sr creo y luego vamos con shiren tirame shiren no sabemos no sabemos todavía las rarezas en master pero pues tengan en cuenta que sabemos la raza de tres que van a ser ur y pues muy probablemente otras sean sr y tal vez una o dos sean r entonces bueno por ahí tengo en cuenta no tirame shiren ella es la que creo que en el físico está uno hasta la prohibieron pero ya ni ya ni se ya no ni me ordena pues es muy fácil saberlo no si vamos a la van list de tcg tenemos que es prácticamente todo está uno miren shiren el este es el que el beck todo esto no y si nos vamos a la de un sitio que está aquí también todo está uno no no entonces obviamente este la la gran diferencia es que rhino hard está libre en tcg no voy a poder hacer los testeos online por dos razones no no puedo usar no puedo jugar bueno no puedo usar esto con la van list de tcg ni dios y g y si le pongo en libre pues puede que me encuentre chingaderas bien satánicas no y aparte la intención es probarlo contra decks que ya estén en máster y uno entonces por ejemplo qué tal si me salen en convistial o con cast y datos pues no así que me aseguré de enfrentar a la ida con dex que tuvieran cosas que sí está en el máster entonces bueno con shiren durante nuestra main face podemos convocar especialmente esta carta de la mano y si lo haces como envía un monstruo desde tu mano al cementerio envía entonces las tres cartas del tope de la baraja bueno de tu deck al cementerio si esta carta es enviada del cementerio por un efecto de carta excepto durante el cálculo de año puedes convocar por fusión un monstruo de fusión desde tu extra deck colocando los materiales mencionados de en tu mano campo o cementerio incluyendo esta carta de que esté en tu cementerio en el fondo del deck en cualquier orden solamente puedes usar el efecto de tir la mensch a ir en una vez por turno si se dan cuenta hace de todo no baja especial avienta cartas al cementerio si se cae ella fusiona y pues son este efectos hard ones for turn pero todos los puedes usar el que estuviera a dos pues bueno no es como que esté a tres no lo vamos a ver tan fácil pero tampoco es como que él la muerte no si tuviera uno si estaría como que más difícil no pero es la que sueles querer ver en primera mano junto con el rhino heart porque se hacen dos monos este pues bueno el la bestia ya sabe no si se cae por efecto es robar una si se dice hace flip es robar dos y descartar una luego de shadow les cua mata este también es ser en master de un por flip de estudio es una carta en el que en el campo y si este o si esta carta se envía del cementerio por efecto puedes enviar un shadow desde tu deck al cementerio para seguir estimulando y tengan en cuenta que el efecto de estos dos es sólo uno de los dos una vez por turno no he visto que hay gente que incluso juega dos bestias en lugar de una pero tampoco creo que sea tan necesario o podrías jugar las dos bestias en lugar del escuamata la cosa es que pues la bestia es nivel 5 y puede llegar a haber momentos donde te brique el wey no luego el que si nos dejaron a tres el rhino heart que es un muy buen normal somo para el deck si esta carta es como cada normal especial puedes enviar un monstruo bueno un tir la mención monstruo tir la mención de tu deck al cementerio excepto tir la menz reino heart si esta carta es enviada al cementerio por un efecto de carta que ese es el segundo de todos no que es enviada por efecto de carta puedes convocar especialmente esta carta y si lo haces envía un monstruo tir la una carta tir la menz de tu mano al cementerio solamente puedes usar este efecto una vez por turno no entonces bueno este wey revive este puede revivir y aparte nos hace tirar por efecto para que los demás activen y se fusionen no es lo que tienen todos ellos que cuando se caen hacen algo y pues tienen otro efecto extra no luego ya sabemos que el beck para enviar cartas del tope el mudora para hacerles la disrupción de regresar a guido igual para enviar cartas del tope y que el beck también para regresar y también avienta el wey porque el mudora es el único que no avienta ese wey lo que tiene es que puede caer especial y pues eso nos ayuda a descartar estos pendejos luego tir la menz hapnis también a 2 porque está a 2 el único que está a 3 es este rhino heart en bueno va a estar en master de la 3 rhino heart y que pues lo llevamos a 3 hapnis cuando tu oponente activa un efecto de monstruo efecto rápido puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano y si lo haces envía las cartas de las tres cartas del tope de tu deca al cementerio si esta casa es enviada al cementerio por el efecto de una carta excepto durante el que le daño pues bueno eso es lo mismo no con pocas solución agarrando los materiales y los metes al fondo del deck es hard one swear turn entonces es muy chido no la parte de la vieja este cae cuando el monstruo el efecto o sea esto nos ayuda a jugar en turno cero no es seguro que si la tenemos en nuestra primera mano y vamos segundo pues el oponente va a activar un efecto no y aunque mil y poquitos son sólo tres pues puede que se caiga algo y luego tenemos a tir la mesmerly si esta carta es convocada normal especial puedes enviar las tres cartas del tope de tu deca al cementerio si esta carta es enviada al cementerio por el efecto de una carta bueno ese es el efecto que comparten si te das cuenta este ella no nos permite jugar en tu oponente y éste está simplemente hace lo de aventar tres pero tiene que ser normal o especial en nuestro turno bueno también puede convocarse por circunstancias no pero el chiste es que como es para más como para jugar nuestro turno luego tenemos tres diviner of the heralds ya saben lo que hace cae avienta uno aquí lo que vamos a buscar es aventar un un ishizo y con esto convertirle en seis para que estos güeyes activen y pues con eso ya tenemos un bonito síncrono es para esto es para armar a la baronesa entonces este pues bien ahí está la carta ya saben me gusta mucho es muy bonita y luego llevamos tres maxi porque esto es master you tenemos que jugar maxi si muchas veces se nos van a caer o sea si muchas veces se van a caer al cementerio hay manera de recuperarlas pero tenganlo en cuenta no no hay por qué decir ah pues como todo se va a caer pues no la llevo si llévenla no el heraldo de la luz naranja nos pide cuando tu ponente activa un un efecto de monstruo descartamos el junto con un monstruo feiri que vendría a ser para descartar a los este estos pendejos los los ishizo si ya que los güeyes pues van a activar no cuando caigan y negar y este es lo mismo no el heraldo de la luz verde es para negar mágica y trampa igual vamos a descartar uno de ellos si bien podría parecer que es como que pues no siempre vas a tener los feiri en la mano pero pues también está la herald aunque no sería lo ideal pero pues también está ella lo que buscamos es midir rápido y luego tenemos instant fusion por qué porque instant fusion nos puede convocar a kit calos kit calos es nivel 5 y digo si es 5 y no tiene ninguna restricción de que no puede ser convocados y nada de eso simplemente puede caer por efecto de la instant fusion y pues nos va a hacer su desmadrito no el triple tactic talent se la llevo más que nada porque vamos a estar en un meta en el que seguramente muy seguramente más que antes porque antes era como bueno me activaron una handtrap triple tactics no es ahora va a ser bueno me activaron este para fusionar y la chingada bueno triple tactics no incluso en el mirror match puede servir mucho para robarte el alguno de sus monos y pues fusionar no entonces si la vio bien tal vez ya en testeos porque esto es un previo no esto no sabemos cómo va a poner la cosa en más título porque los jugadores de más título son una cosa rara y diferente no como se juegan las cosas en físico entonces muy probablemente pues a lo mejor un tercer heraldo rente más que el triple tactics o luego resulta que ya no llévate los tres triple no es más no juegues ninguna de esas mierdas y juego alguna otra cosa no sabemos este terraforming si el campo está uno incluso podrías decir bueno este reforming fuera y el otro triple o esta cosa pero pues por ahora aunque muchas veces te va a caer pues queremos buscar el campo no una lástima realmente sí que esté a uno porque el campo es buenísimo pero pues que se le va a hacer no el furish burial porque pues furish burial va a gatillar el efecto de cualquiera de nuestras monitas o del incluso de los ishizo entonces furish burial es una carta que no puedes dejar pasar tener en este en este deck luego el tiramens scream también he visto que lo juegan a uno me gusta llevarla a dos si un monstruo es convocada normal o especial y tú controlas un monstruo tir lamens o vaisas o star frost excepto donde cálculo de daño puedes enviar las tres cartas del topo del deca cementerio se dan cuenta que no es que tenga que convocarse un tir lamens sino que tienes que controlar un tir lamens este por ejemplo si tú bajas una tir lamens en ese momento ya la estás controlando no entonces se activa pero si tú tienes una y el oponente convoca también se va a activar entonces te emilia tres ya saben lo que lo bueno que es tirar con estos tipos además por esto de este turno todos los monstruos que tu ponente controles controles pierden 500 de ataque si esta carta se envía del cementerio por el efecto de una carta puede salir un trampa tir lamens es el deca la mano y es un hard one super trono o sea en una de las reacciones que me pasó que active las dos porque huevos dije bueno vamos a activarlas pero pues de nada sirve tener las dos no y pues si se te cae te va a buscar las trampas luego el campo primavera el plan a primavera el primavera el planeta perla el perla el perla rey no primavera el planet perla rey no sea como que está en español todo menos el lo de planet hay estos nombres cuando esta carta es activada puedes adhirir un mostro tir lamens o vais a estar forza tu deca la mano ya sea es el buscador principal que aparte es campo es como el el otro planeta penetra per mi genio o sea como el de los justo ahora tenemos el de los terror garra que también tienen su planeta per mi genio este pues así la diferencia obviamente es que monstruos de fusión y monstruos tir lamens que tú controles ganan 500 de ataque todos los de fusión no sólo los fusión tir lamens si un monstruo tir lamens que tú controles es enviado al cementerio o regresado del deck al deck extra excepto donde el caso de daño puedes seleccionar una carta en el campo destruye solamente puedes usar el efecto de planeta tira ver algo esta madre una vez por turno y solamente puedes activar un efecto por turno nos puede llegar por ejemplo si lo usamos para buscar pues ya no vamos a poder destruir no pero incluso podemos llegar a usar del efecto de la destrucción destruyendo nuestro propio reino heart lo cual nos va a enviar otra de la mano y va a hacer que reviva para poder gatillar las fusiones entonces tengan en cuenta que no sólo vuelan cartas del oponente también podríamos volar nuestro propio mono luego en checho respiro me la recomendó mucho trenet y viendo en los testeos pues a veces te sale en la mano y pues chale no siempre se va a usar pero si o sea el efecto de voltear de cementerio puede llegar a ser una disrupción importante cuando el oponente quiera decir agarro esto del cementerio jaja cual cementerio pero lo principal es que potencian los efectos de los de estos tipos de los isis o en lugar de agarrar tres cartas del cementerio va a agarrar van a agarrar 5 no y pues si puede llegar a ser molesto que un recurso que el oponente sabe que ya tiene en el cementerio se pase a estar en el deck y pues nosotros con nuestras tir la mente también puede llegar a ver momentos en los que ya estén ahí vamos a voltearlo y las tenemos de nueva nuestra disposición igual con los isis o no entonces puede alargar duelos pero pues lo que buscamos es que acabe rápido no y también que se caiga lo más lo ideal no bueno luego tenemos este tir la mente exo digo tir la mente metanois si tú controles un monstruo tir la mente o vais a ser stratford star frost selecciona el monstruo boca arriba que tu oponente controle cambia la posición de pensar boca abajo y entonces envía un monstruo tir la mente estudiante al cementerio si esta carta se envía al cementerio por el efecto de una carta puedes seleccionar un monstruo tir la mente en tu cementerio a diario de tu mano podría ser mejor llevar tres de esta pero más que nada es por nombres diferentes no además que esta no es continua de ponerlos boca abajo puede llegar a servir hacer es como un buco común más avienta tu mona para hacer fusiones no y luego tenemos la otra trampa la continua tir la mente su llegue es si tú controlas un tir la mente o vais a estar foros puedes seleccionar un monstruo de efecto que tú controlas ni dos efectos eso está muy god entonces envía un monstruo que tú controles al cementerio si esta carta es enviada al cementerio por el efecto de una carta puedes adhirir un monstruo tir la mente si tú deca la mano entonces ya saben esta si se cae te busca las trampas esta si se caen te buscan monos y esta es una negadora aunque nos cueste un mono del campo por ejemplo lo ideal es que estuviera este güey porque cuando él se cae nos va a aventar otro mono y va a revivir entonces estamos joya por ahí vamos al extra de en el extra de que se está jugando la garura no la tenemos no la vamos a tener no está anunciada a menos que depende si llega así que pues la quimera la quimerita ya saben lo que hace se fusiona con uno o más monstruos de campo humano y necesita tres y tiene que estar por lo menos uno en la mano y una en el campo y pues vamos a ya sea destruir o robar dependiendo de dónde se usaron los materiales se protege si está polines en el cementerio no vamos llevamos poli lo que lo que nos interesa pues que de repente con las funciones puede llegar a funcionar no la vamos a ver que lo pienso no 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 hay por qué llevar a la quimera si no podemos utilizar los materiales de la mano con ellas a ver porque ya que tenemos que utilizar este del cementerio estas locas entonces lo único que vamos a hacer es subir subir una de estas y la quimerita no nos sirve si no llevan la polinización se lleva porque en la receta estaba llevando a la poli pero no si no la llevamos no nos sirve para nada quimera no bueno caleido heart tirlame es caleido heart tirlame es rino heart y dos o más monstruos de aqua se nos pide específicamente este güey no puede ser convocada por fusión si esta carta es convocada por fusión o si un monstruo aqua es enviada al cementerio por el efecto de una carta o está en el campo puedes seleccionar una carta que tú ponente controles barajar al deck está muy mamado eso si esta carta es enviada al cementerio por efecto de una carta puedes convocar especialmente esta carta y si lo haces envía una carta tiene una carta tirlame es de tu deca al cementerio fíjense fíjense que es una disrupción importante en turno 0 podría incluso ser pero que no la convoque ninguna de las veces preferí convocar a la vieja está sabrosa porque vieja sabrosa pero pues este papu está bien papu tirlame es kit kalos y un monstruo tirlame es aquí nos está pidiendo específicamente a kit kalos otros monstruos que tú controles no pueden ser destruidos por batalla solamente puedes usar el siguiente efecto de tirlames rule kalos una vez por turno cuando tu ponente activa un efecto de carta que incluya los efectos de convocar especialmente monstruos efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruyela entonces envía una carta tirlames de tu mano o boca arriba en el campo al cementerio si esta carta por fusión es enviada al cementerio por efecto de una carta puedes convocar especialmente esta carta entonces si te la igual que este güey si te la matan por efecto va a revivir y ella este es nega o sea este es baraja el de que este es unicornio no y este es negadora de convocaciones especiales luego ya sabemos de agosta pelia pone contadores está bien mamado no deja que el oponente juegue y tirlames kit kalos que es precisamente nuestro punto de inicio un monstruo tirlames y un monstruo aqua es la más sencilla de llamar si esta carta es convocada especialmente puedes tomar una carta tirlames desde en tu deck y ya sea a enviarla al cementerio o a dirle a tu mano solamente puedes seleccionar un monstruo que tú puedes seleccionar mucho que tú controles convoca especialmente un monstruo tirlames desde tu mano cementerio y si lo haces envía el monstruo seleccionado al cementerio si esta carta es enviada al cementerio por efecto de una carta puedes enviar las cinco cartas del tope de tu deck al cementerio solamente puedes usar este efecto una vez por turno entonces bueno ella también es para a habilitar las jugadas todas avientan todas hacen algo satánico no huenda porque pues a veces vamos a fusionar con estos güeyes en cementerio y una tirlames la baronesa de la flor ya saben está esta vieja destruye niega hace de todo el sus para andar de sus amigos con nuestros exis luego tenemos el time chief reloader time chief reloader es un hijo de puta porque se pone materiales a lo desgraciado el hijo de puta y este para los que no sepan durante tu stand by durante el stand by face puedes tomar una una carta del tope del deck del oponente y ponérselo como material y después puedes quitar cuantos materiales puedas que sean diferentes o sea el monstruo mágica o hechizo y activar uno de los siguientes efectos monstruo destierra esta casa salen face hechizo robó una carta y trampa coloca una carta boca arriba que se pone tu control en tu peso de los tres efectos los puedes activar al mismo tiempo y puedes activar por ejemplo quitarle un monstruo y una trampa y robas y barajas no quitarle perdón monstruo lo destierras y barajas no quitarle hechizo y monstruo destierras y robas o hechizo y trampa destierras robas y mandas entonces este es muy muy versátil y este puede llegar a gatillar también los efectos de estos monos y también puede llegar a tener un chingo de materiales para ponerse bien sus baguska habrá voces en las que no te queda otra más que voy a defensa y listo negamos los que nos negamos los efectos del oponente y ganamos tiempo el éxito knight este creo que me falten master de lo va a tener que crear una vez por cadera durante tu main face o lava del face del oponente si tu oponente tiene en total más cartas que tú en el campo o en la mano y en la mano efecto rápido puedes pero material de esta carta destruye todas las otras cartas en el campo además tu oponente no toma daño después de esto ya si este güey es un puto pero pues igual si no lo tienen porque su r crean master de pues pueden sustituir con alguna otra cosa de hecho no he visto que siempre la lleven y pues podrían llevar no sé otra fusión de tir o otra él fuerte les digo también porque la efe este y avistular avistular mientras esta carta tenga materiales acoplados que originalmente ya saben no se sube 200 se sube creo que 500 y 500 y aparte niega efectos en cementerio así que probablemente si estamos jugando contra tir laments hagan fusiones antes de que logremos poner esto pero lo ideal si sería ponerla y ahora le a ver trata de activar en cementerio es de por sí la carta se está uniendo muy popular porque está ahorita el pinche ensalada y shizu con pong con zombies con ton de dragon con todo que activan un chingo en cementerio entonces pues ésta evita evita todo eso no la diosa porque la dio solamente todos mis decks y es para limpiar aquí tal vez ha habido momentos en los que no me parece tan útil pero siempre es muy bueno llevar una igual podría ser como que de las primeras que puedas quitar no luego a usa de air charmer este en movable y en esta 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 como estos segulles son de tierra puedes llegar a armar y robarte algo también es como por ahí es que es que no ha llegado es para este hay otro spray no ha llegado entonces pues lo único que llevamos es spray tel porque el aceral son dos está tir laments merrill es dos y creo que ya los los heraldos son dos maxi es dos entonces este puede servir para cuando por ejemplo ya te miliaste la la diviner la revives y activa su efecto no entre uno pone también puedes incluso llegar a hacerlo y pues como tenemos varios targets de dos pues puede llegar ahí a servir para para escalar algo más no es bueno este es el de este es el de básicamente nuestro bonito de profile vamos aquí a las repeticiones que tengo como ya les dije no puedo jugar en online porque vamos es más vamos a agarrar una vamos aquí a ahí no puedo jugar online por el tema de la banlis no entonces pues vamos a tratar de enfrentarnos a pues algo ahí más o menos ok que tenemos por aquí vamos a ponerle contra a esa sala magrita está endemoniado contra source soul adil y jugador pero también tenía una una repetición contra sorso listo a jugar start empezamos nosotros vamos a ir primero y empieza el duelo recuerden que esto es contra un bot y que es lo que tenemos es el intercambio de espíritu nuestra trampa y empezamos con rhino heart vamos a convocar normalmente a rhino heart y vamos a activar su efecto enviamos una tir lament vamos a enviar por realmente él no hay como que mucha diferencia pero procuramos no enviar a shiren no vamos a enviar a la meryl efecto de meryl se dispara vamos a fusionar vamos a fusionar con ella en el cementerio y el que tenemos en la zona de monstruos desordenamos cae vamos a activar efecto y nos va a permitir aventar una carta entonces como ya utilizamos a meryl vamos a utilizar hafnis esta vez enviar al cementerio efecto de hafnis vamos a activar y vamos a fusionar dejándole a esta monita vamos a dejarle al esta pelia se barajan al deck cae este wey y si se dan cuenta debía haber dejado una tir lament porque aquí tengo una trampa que las ocupa ya ni modo no vamos a darle turno el esta pelia tiene que ser suficiente hay no hizo nada bueno vamos de nuevo a por el bueno de este reino heart vamos a activar otra vez el mismo combo aquí robamos la maxi eso estuvo chido una vez más vamos a empezar por meryl efecto de meryl vamos a fusionar vamos por kit calos tenemos estos dos los ordenamos llega kit calos efectivo efecto de kit calos vamos a aventar a hafnis donde estas hafnis ahí vas enviamos al cementerio activamos efecto vamos a fusionar a rull calos regresando a nuestros monitos otra vez aquí llega y vamos a pasar a la battle face aquí ataca ataca y esperemos que el oponente ahora siga algo porque que verga es un soul soul que no juega que pasa que esta pasando no hizo nada esto no es soul soul que es esto button stranger que onda bueno nos sirve solamente para que vean como van los combos ya tenemos a esta monita si esta carta se me da vamos a enviar las tres cartas del tope entonces activamos efecto de esta monita vamos a aventar tres cartas que se nos cayó se nos cayó este tipo vamos a aventar otra cinco nos pregunta si queremos activar efecto vamos a revisar que tanto tenemos primero que nada se cayó se cayó halfness entonces vamos a pedir no activar más efecto de halfness vamos a fusionar una vez más vamos por kit calos utilizando esta monita del cementerio y la que tenemos en la monster zone las ordenamos y regresa kit calos efecto de kit calos vamos a aventar ah que será bueno ya utilizamos halfness y merrill vamos a aventar a shiren será si vamos a aventar a shiren no 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 cual nos añade monstruo vamos a aventar esta enviamos al cementerio y no funciona así bueno vamos a matarlo ya ataque lo que pude haber hecho es otra fusión pero pues igual ya se murió you win ok esto estuvo esto estuvo chafa vamos a ver las repeticiones donde hay hay de hecho más este más misplays pero pues por lo menos podemos ver aquí cómo cómo se ponen ahí bien bien del diablo no entonces tenemos a salaman misplays skystriker misplays a ver contra aquí está otro source hole play ok aquí empezamos porque activamos scream aventamos vamos a fusionar con el este dejé la winda nada más y le di turno ok aquí viene source hole empieza con este dragoncito bueno el wincito a shona convoca a este wey se da cuenta que no puede hacer nada y nos da turno obviamente la mano yo no lo estaba viendo sacamos un rhino heart vamos a aventar y a activar este efecto avienta avienta efecto efecto robamos una carta efecto de este wey volvemos a miliar volvemos a miliar efecto de este wey se va a activar también para miliar hacemos nuestra fusión mileo frum 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 buscamos ahí activé otra nomás por huevos si se dan cuenta ya no podía hacer más fusiones por winda jejeje aquí convoca mollé activamos le negamos el efecto enviando esa ok efecto 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 ahí está el dragostapel y efecto vamos a aventar aventar colocamos un exchange of spirit desde el deck del cementerio perdón este men va a buscar pero aquí uff ya no pudo hacer más porque está la winda creo yo que un jugador de verdad bueno a lo mejor si no había hecho ay bueno como que este wey ay ya no pasó nada aventamos aventamos vamos a aventar al cementerio ay llego la fusión robamos fusión ay no puede ser vamos a yadir y ya pasé del límite ya no pude hacer más fusiones pero no importa ya lo matamos al wey bueno con lo que se quedó pero en face y aquí simplemente dije muere puta you win pues bueno eso básicamente es el deck creo que este giro me dejó jugar como si de veras pero no creo que haga falta tantas repeticiones ya les quedó un poquito más claro como va en cuanto lleguen a master duel yo lo voy a armar y también vamos a ver ya testeado dentro del juego como funciona y ya les podría traer repeticiones online bueno de contra gente de verdad y el deck tal vez un poquito más optimizado y centrado a lo que se juega en master entonces muchas gracias por ver el video y pues suerte con las tiernamens nos estaremos viendo pronto y